Maestro Gonzalo Montes, muchas gracias por estar con nosotros. Maestro, ¿qué es Don Quijote, un sueño imposible? Bueno, voy a llamarlo de alguna manera Don Quijote, un sueño imposible, digamos, es un homenaje a su creador, a Don Miguel de Cervantes. Es un homenaje a la lengua castellana y es un homenaje al propio Quijote. Es decir, el año pasado se cumplieron 400 años de la publicación de la segunda parte. Entonces hemos querido con este espectáculo hacer rendir un homenaje y conmemorar unas fechas tan importantes y sobre todo, voy a llamarlo así, reivindicar la lengua castellana que tanto nos ha hecho sentir orgullosos, tanto en España como en América Latina, y es a través del Quijote donde esto, digamos, se asienta de alguna manera. Nuestra lengua castellana y nuestra ascendencia española que tanto ha, digamos, ha corroborado esta lengua que nos honramos en hablar. Maestro, hablemos del repertorio, del recital. ¿Por qué estas obras y estos compositores? Bueno, el repertorio es un... la primera parte es un repertorio netamente francés. Son las canciones de Ravel y las canciones de Iber que están hechas con un tono, digamos, español. Ravel, debo decir que tiene ascendencia vasca y sus canciones fueron, digamos, escritas en ese entorno, digamos, español. Es decir, todo el recital vuela en el estilo, digamos, español. La segunda parte es... son partes del musical El Hombre de la Mancha, con sus textos que hemos, digamos, adaptado para este recital. Debo aclarar que es un recital semi-escenificado. La primera parte es en formato concierto y la segunda parte es semi-escenificado. Bueno, maestro, y hablemos ahora de los solistas que estarán en el recital. Bueno, está en la parte... en el papel de Aldonza, Mónica Danilov, Sancho será Manuel el tenor colombiano, Manuel Franco. Es decir que Mónica es nacida en Estados Unidos. Manuel es colombiano, Manuel Franco. Está Luis Carlos Hernández, que es un tenor colombiano. En el piano está Hernán Herrera, que es un pianista colombiano. Y yo seré el Quijote y soy el, digamos, el responsable de todo este espectáculo. Gonzalo Montes, soy baritono colombiano español. Maestro, son ya 400 años de este clásico de la literatura universal, como lo es Don Quijote de la Mancha. ¿Cómo se mantiene vigente a nuestros tiempos y a nuestra época esta obra? Bueno, el Quijote es una obra que sigue estando, digamos, muy presente. Es una obra actual. Me ha impulsado a hacer esto sobre el Quijote porque hay una preocupación en mí y es que el Quijote, al parecer, ya no se lee en los colegios, por ejemplo. Porque el tiempo, no existe el tiempo para que un chico de noveno, de décimo, de octavo, lea el Quijote porque es muy largo en extensión. Pero ahora hay muchas adaptaciones. Por ejemplo, la de Arturo Pérez Reverte, que ha hecho una adaptación del Quijote y ha actualizado, digamos, su lenguaje sin perder la esencia. Entonces, mi preocupación es que el Quijote vuelva a leerse en las aulas, que los jóvenes sepan de dónde proviene la lengua castellana y que es la obra cumbre de la literatura, evidentemente. Y que Cervantes vuelva a andar por los colegios de la mano de los estudiantes y que esos estudiantes sepan de dónde proviene, digamos, nuestra cultura y nuestra lengua española. Eso, básicamente, y obviamente el homenaje al Quijote, que es un sueño imposible, es alcanzar esa estrella que creo que los sueños se pueden lograr de alguna manera y es lo que el Quijote intenta hacer ver en su obra. En su, bueno, siendo personaje de la obra, de que los sueños se pueden conseguir, que la lucha, los ideales, todo ese tipo de cosas que estamos careciendo hoy en día en el mundo actual, podemos lograrlo a través de soñar, por ejemplo, y de quererlo intentar. Eso es básicamente. Bueno, maestro, ¿qué reto implica representar un personaje tan complejo como lo es el Quijote? El reto es muy grande porque hacerle ver al público que el Quijote es una persona loca, aparentemente, no es fácil, porque tiene cambios, ¿no? Evidentemente tienes momentos también de lucidez o a lo mejor esa locura es la lucidez. Entonces, como se dice en una de las partes, el hombre era el más sabio de los locos o el más loco de los sabios, ¿no? Entonces, hacer ver esa sabiduría y esa locura a la vez no es fácil. Es decir, encarnar a un hombre que habla de, como digo anteriormente, de un sueño, que habla de un ideal, que ve en una mujer completamente opuesta, ve a una señora, a una dama, ve la belleza, pues es verdaderamente, es un reto interesante. Ver la belleza donde aparentemente no la hay es otro de los retos para este personaje, ¿no? Y transmitirlo al público, evidentemente. Bueno, maestro, y para finalizar, un mensaje a los colombianos para que no se pierdan, Don Quijote, un sueño y un tesorio. Bueno, lo voy a decir con todo el orgullo, sin que suene a prepotencia, pero es una obra maravillosa, que está bien estructurada, y sobre todo que estoy acompañado por grandes artistas, gente joven, gente, buenos cantantes, y que es una obra que en una hora y media narra las peripecias del Quijote, narra todo lo que circunscribe esta obra y hemos podido condensar de alguna manera esta obra fundamental de la literatura hispanoamericana y universal, evidentemente. Entonces los invito a que vengan el primero de abril en el Teatro Estudio a vernos y a disfrutar con nosotros y para que conozcan más a fondo a este hombre que de alguna manera cambió la forma de pensar y la forma de leer en español. Maestro, muchas gracias y muchos éxitos en sus presentaciones. Gracias a ustedes. Gracias.